Tras el éxito abrumador que tuvo el modelo Full HD de 165 Hz, la marca rédola la apuesta lanzando una nueva versión con mayores prestaciones. En este caso integra resolución 2K, una tasa de refresco de 144 Hz y 1 milisegundo de respuesta. Sin duda lo mejor de los dos mundos, ya que combina definición con fluidez. Este será un monitor que te brindará una excelente experiencia de juego tanto en títulos AAA como en competitivos. ¿Pero sigue siendo conveniente a día de hoy? En este video lo descubriremos. Sin más preámbulos, comenzamos. Como suelo hacer en el canal voy a empezar con el desempaquetado. Dentro de la caja nos vamos a encontrar con el manual de uso, un cable DisplayPort 1.4 y un cable de corriente alterna. En el apartado visual conserva el mismo diseño que su antecesor, el cual revisamos a detalle en su respectivo análisis. Pero para ponerlos en contexto voy a darles un breve repaso. Tanto la base como el soporte del monitor están construidos en metal, por lo cual sus 5,5 kg de peso no generan ningún tipo de problema. No notamos inestabilidad ni ningún tipo de balanceo al apoyarlo en nuestro escritorio. Sin embargo si quisiéramos podríamos removerlo y utilizar otro tipo de soporte, ya que es compatible con la norma de esa. Como detalle el aro que posee en la parte trasera integra iluminación de color rojo. La intensidad de la misma es baja, con lo cual este es un detalle meramente estético que no nos aportará en lo absoluto inversión en nuestro juego. Por otro lado al poseer el mismo diseño que su antecesor, hereda las limitaciones que tenía en sus regulaciones. Por ello solo vamos a poder inclinarlo 15 grados hacia atrás y 5 grados hacia adelante. En cuanto a su conectividad, posee 3 puertos HDMI, un puerto DisplayPort 1.4, una salida de audio y evidentemente la entrada de corriente alterna. Recuerden que si quieren aprovechar las tecnologías FreeSync y AdaptiveSync, van a tener que conectarlo vía DisplayPort. Claro que esto último no es un tema del monitor, sino que las tecnologías mencionadas anteriormente solo funcionan mediante el cable DisplayPort. Siguiendo con el análisis, en la parte alta integra 2 parlantes de 3 watts cada uno, los cuales cumplen con lo justo. A la derecha posee una botonera bastante particular, con la cual vamos a poder acceder a la configuración del monitor, la cual repasaremos más tarde. Por último antes de cerrar este apartado, les contamos que posee marcos ultra finos y una curvatura de 1800R. Algo muy positivo si pensamos armar una configuración multi-monitor. En el apartado técnico contamos con una pantalla de 27 pulgadas, la cual posee resolución 2K, una tasa de refresco de 144 Hz y un milisegundo de respuesta de gris a gris. Posee un contraste de 1000 a 1 y un brillo de 350 candelas por metro cuadrado. Cuenta con una profundidad de color de 8 bits y una relación de aspecto de 16 novenos. Pasando en limpio las principales diferencias respecto a su antecesor, son su resolución 2K, su tasa de refresco de 144 Hz y su brillo que ahora es de 350 candelas por metro cuadrado. Por otro lado, si bien el fabricante del panel sigue siendo AWOFTRONICS, en este caso el mismo es del tipo TN, siendo quizás el más indicado para el público al cual se enfoca. Los paneles TN son muy utilizados para gaming por su excelente tiempo de respuesta. Felizmente les puedo decir que este tipo de paneles es muy raro que tengan gostín en la imagen, aunque no todo es color de rosas, ya que quizás ahora no sea tan conveniente para diseñadores. Recordemos que la reproducción de color de los TN no es muy buena, al igual que sus ángulos de visión. Y si antes este monitor estaba pensado por un uso mixto, ahora nos ofrecerá mayores prestaciones relacionadas al gaming. Con lo cual este sería un monitor que te recomendaría que te compres si ese es tu objetivo. Pasando a su configuración, los menús que posee ahora ofrecen menos regulaciones que su antecesor. Por ejemplo, he hecho en falta el control de saturación, nitidez y gama. De igual forma con las opciones que nos ofrece, logré calibrar el monitor a mi gusto. Lo bueno es que conserva los modos de reducción de luz azul, overdrive y FreeSync. A diferencia de su antecesor, en el panel de control de NVIDIA, me tomó de forma nativa su resolución y tasa de refresco. Por otro lado, al poseer FreeSync, este monitor es 100% compatible con Adaptative Sync, que es básicamente la misma tecnología adoptada por NVIDIA. Como notarán, si bien muestro un mensaje que dice la pantalla seleccionada no está validada como compatible con G-Sync, les puedo asegurar que funciona perfectamente. Es de público conocimiento que la lista de monitores validadas por NVIDIA es bastante reducida. De hecho, estoy seguro que no llega ni a 200 monitores. Y que un monitor no esté validado por ellos no significa que no funcione. Simplemente indica que ellos por el momento no pudieron corroborar su funcionamiento. Entenderán que a día de hoy hay miles de modelos de monitores. Y no es una tarea sencilla corroborar que cada uno de esos modelos funcione con dicha tecnología. De hecho, si buscan en foros, hay varios listados de monitores válidos hechos por la comunidad. Por otro lado, me resultó bastante curioso que desde el panel de control pude crear una resolución personalizada y el monitor me la tomó. La misma es de 3840 x 2160 a 144 Hz. Es decir, 4K. No estoy seguro que esta resolución esté funcionando perfectamente. Pero sí que es verdad que en juegos pude percibir algo más de definición. Obviamente este es un experimento mío y la marca en ningún momento asegura que esto sea posible. Simplemente me pareció un dato curioso y quise compartirlo. Llegando al final del análisis, les voy a dar mi apreciación final de este monitor junto con algunas recomendaciones. Primeramente a la hora de adquirir este monitor, tienen que tener en cuenta que van a necesitar una PC lo suficientemente potente como para correr los juegos en 2K a 144 FPS. En mi opinión les recomendaría como mínimo una tarjeta gráfica igual o superior a una RTX 2070 de Nvidia o a la RX 5700 XT de AMD. De lo contrario no van a poder hacer uso de todas las bondades que nos ofrece este monitor. Y digo todas porque quizás con alguna tarjeta inferior a las que mencioné anteriormente puedan llegar a correr los juegos en 2K a 80 a 90 FPS. Pudiendo disfrutar parcialmente del monitor. Aunque esto definitivamente no será lo recomendable. En mi caso mi PC integra un Ryzen 3900X y una RTX 2080 Ti. Realmente la definición es impresionante y la fluidez que nos ofrece es una delicia. En mi opinión una experiencia de juego 10 de 10. Como les comenté al principio del video, este monitor posee lo mejor de los dos mundos. Por un lado nos ofrece una excelente resolución para el tipo de tamaño que posee. La cual nos hará disfrutar de los graficazos que tienen los títulos AAA. Y por el otro gracias a su alta tasa de refresco vamos a poder rendir al máximo nuestros juegos competitivos favoritos. Ahora bien, todos sabemos que los monitores 2K a 144Hz no son ninguna novedad. Y hace varios años se comercializan en el mercado. Pero en este caso Sentei los ofrece un precio muy conveniente. El cual es de 32.000 pesos argentinos aproximadamente. Y si, puede parecer caro, pero tienen que tener en cuenta que si quieren adquirir un monitor con estas características. Probablemente tengan que desembolsar por encima de los 55.000 pesos argentinos. Ahora no te parece tan caro ¿no? Y digo argentinos porque de momento este monitor únicamente se comercializa en el país. Y hasta acá el video de hoy. Espero que el análisis haya sido de tu agrado. Si fue así no olvides compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Yo soy Cristian de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!